Una gran hazaña considerando que el protagonista es un perro. El corajudo Khan se dispone a lograr un hito inédito entre los de su especie. Este bulldog peruano batió el récord Guinness al pasar con su patinete sobre el túnel humano más largo atravesado por un perro skater. Un total de 30 personas. ¡Gracias!